Contextos, la voz de los protagonistas. Con nosotros está el licenciado Octavio Guzmán, vocal de capacitación electoral del distrito cero seis del INE en Coahuila, que informa sobre la apertura del diplomado Historia de la Democracia en México. Octavio, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marcela, buenos días, gracias por la oportunidad de difusión. Pues es muy importante que nos cuentes cuál es el objetivo de de aperturar, de 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 abrir un diplomado, este, cuyo tema es Historia de la Democracia en México. Por supuesto, mira, el Instituto Nacional Electoral, consciente de las labores de educación cívica que tiene que realizar por ley, debe debe atender diferentes segmentos de la población. Ahora no estamos dirigiendo en particular a universitarios, no estamos dirigiendo en particular a maestros, a ciudadanía en general, incluidos también representantes y militantes de partidos políticos, ¿para qué? Para continuar con esta formación en conocimientos básicos, en conceptos básicos de lo que es una ciudadanía formal, primero una ciudadanía informada, y luego alcanzar esos estándares que pretendemos de cada vez tener una ciudadanía más activa en la solución de sus problemas, pero para poder entender este papel trascendente necesita conocer exactamente de dónde venimos o cuál ha sido la la ahora sí que la trayectoria histórica y cómo hemos llegado hasta este estadio democrático que es relativamente nuevo en en nuestro país y aquí en la comarca lagunera también porque habrá temas específicos y buscamos pues que sean capaces de comprender esos derechos que tienen los ciudadanos dentro de las sociedades democráticos, pero también de que cumplan con sus obligaciones también ciudadanas. Ese es el propósito principal y en este sentido hemos balanceado ahí cinco módulos que comprenden una serie de temáticas que van desde conceptos fundamentales de democracia y van avanzando sobre el desarrollo de la democracia en nuestro país hasta llegar al desarrollo de la democracia aquí en Coahuila y de cara al proceso electoral que se viene el siguiente año, por ejemplo, se tocarán las reformas electorales también por parte de de nuestro consejero presidente, entonces ese es más o menos el objetivo que estamos nosotros persiguiendo con este diplomado. Ok, porque es importante la historia, porque es importante irse para atrás para poder entender el presente y proyectar el futuro. Lo acabas de decir, justamente por ahí reza un dicho que el que no conoce a usted ahora está condenado a repetirla. Venimos de una historia reciente en nuestro país que hay que decirlo, está a todas luces con algunas evidencias de fraudes electorales, por ejemplo, en nuestra democracia, tenemos algunos personajes históricos en nuestro país que más allá de propiciar un régimen democrático, propiciaron alguna cuestión autoritaria, algún régimen autoritario, y más más que nada lo que nos interesa es que la ciudadanía conozca esta historia de la cual venimos, conozca lo que ha costado a la ciudadanía y lo que ha costado a las instituciones, tener, por ejemplo, organismos autónomos como hoy es el Instituto Nacional Electoral, como son los organismos públicos locales electorales ahora, antes institutos electorales, que bueno, ya están fuera del alcance del propio gobierno en el poder para lo que es la realización de los procesos electorales, por ejemplo, que nos lleva a nosotros a conocer cuáles han sido los principales problemas que tuvimos en materia de participación, por ejemplo, en nuestro país, recientemente lo veíamos, la mujer no fue ciudadana hasta mil novecientos cincuenta y tres, por ejemplo, son tantos este problemas que han venido ocurriendo y que han sido salvados en gran parte por las luchas ciudadanas, y que es importante que los tengamos presentes, pero que a partir de este, de este elemento, de estos elementos, podamos nosotros decir, pero bueno, esto es lo que tenemos ahora como ciudadanía, la aspiración que tenemos de ciudadanía activa, va en estos órdenes, de que sean ciudadanos, como te digo, cada vez más involucrados, más conscientes de sus derechos, y que los ejerzan, por supuesto, esa es la intención que tenemos a nivel global del instituto. O sea, favorecer con esto la participación ciudadana, que que se este exacerbe este espíritu de de que el ciudadano y el el no es solamente el que vota, sino que participa todos los días en la construcción de la democracia. Por supuesto, que reconozcan ese cambio de los de donde hemos venido, lo que nos ha costado transitar para tener instituciones autónomas, como te decía, y lo más importante, que esto no acaba aquí, esto tiene que continuar con ciudadanos que cada vez estén más informados, que ciudadanos que cada vez sean más activos en sus problemas, no inmediatamente los en los electorales, sino los inmediatamente cercanos a su comunidad, para que ellos formen parte de la solución, y posteriormente, por supuesto, que también abonen en cada vez más participación electoral, no somos desconocedores, y lo hemos dicho en otros espacios aquí, por ejemplo, tenemos un análisis muy vasto con nuestro informe país que nos dice que tenemos serios problemas en algunos segmentos de la población que participa poco, ¿Verdad? Entonces, queremos acercarle la mayor cantidad de información para que cada vez estén ellos en posibilidades de ejercer más sus derechos. ¿Dónde se va a efectuar el diplomado, Octavio? ¿Cómo y a quiénes se están convocando? ¿Y cómo se puede ingresar al mismo? Por supuesto, mira, déjame te digo, comienzo con la segunda pregunta que me hiciste. Vamos a comenzar a partir del día veintidós de abril, y tenemos ahora sí que creemos el esfuerzo que se ha hecho por parte de la junta local, y esto es un esfuerzo conjunto, debo decirlo, del Instituto Electoral de Coahuila también participa, y la Universidad Autónoma de Coahuila han logrado tener algunas figuras interesantes. Viene el doctor Luis Carlos Luis Carlos Ugalde Ramírez, quien él fue consejero presidente del DIF en su momento, ahora director de Integralia, y él va a dar la conferencia magistral de apertura el día veintidós, va a ser en la ciudad de Saltillo. La buena noticia que les queremos decir es que va a haber transmisiones aquí en la unidad Torreón de la UAC para todos los interesados y todas las interesadas, por supuesto. Se viene esta apertura y al día siguiente comienza el trabajo dentro de las aulas con los temas de democracia y estado, la transformación política, por ejemplo, en Europa, y así hasta llegar a América, algunos pensadores históricos, por parte de algunos reconocidos maestros también, algunos de ellos de la UAC, y otros externos, hay que decirlo. Viene en la segunda, en la tercera sesión, nos acompaña, por ejemplo, Enrique Krause, el historiador Enrique Krause, ya está confirmado. Pero todo desde Saltillo, ¿Verdad? Todo va a ser en Saltillo. Gracias. Presencialmente, presencialmente, pero estamos abriendo también la posibilidad de que sea aquí una transmisión este en vivo a través de la coordinación de la UAC. Y bueno, creo que a propósito de esto, se ha tratado de de balancear los eventos del instituto, recientemente tuvimos uno aquí en la ciudad de Torreón, y bueno, yo creo que por ahí estamos este trabajando esta esta situación. El día siguiente. Es que me corró la envidia. Tienes que entender, o sea, porque porque no nos trajeron a Luis Carlos Ugalde ni Enrique Krause en en el evento anterior, pero está bien, o sea, presencial virtualmente. Pero sí lo traemos, ¿Eh? Porque aquí van a estar a distancia, este, y al día siguiente vamos a hablar ya de la democracia en México. Esto es en la en la sesión número número cuatro. Luego nos va a acompañar el el doctor Santiago Portilla Gil de Partarroyo, también otro reconocido historiador, el día veinte de mayo, son, debo decirlo, módulos cada quince, cada quince días, para que las personas que obviamente traen sus diferentes actividades puedan acompañar, ahora sí que organizar su agenda y que ellos puedan participar de todas y cada una de las actividades, y luego viene este una actividad en clase ya propiamente dentro de lo que es las actividades del del curso taller, y nos acompaña también, en su momento va a haber un panel, todavía no está definido este panel, ¿Quién participa? Ahí participan partidos políticos y ciudadanos sobre lo que son justamente los aspectos democráticos aquí en Coahuila, y cierra esta participación el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, que es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Ese es lo que ya tenemos previsto para la realización de de este diplomado en Historia de la Democracia, cabe señalar que este diplomado, por supuesto, tiene un un costo de recuperación, ustedes entenderán que por las figuras que traemos, el instituto no puede solventar todo esto, y además, la ventaja es que van a salir con una constancia emitida por la UAC, ¿Verdad? A todos los que cursan este este diplomado, el costo de recuperación es de mil quinientos pesos hasta el día quince de abril, ya del quince en adelante sube a mil ochocientos pesos. Cabe señalar algo muy importante, por ejemplo, las conferencias magistrales, puede acceder cualquier persona interesada, no necesitan estar inscritos al al módulo al diplomado propiamente, es correcto, entonces, si quieren ir a ver a Enrique Krause, si quieren ir a ver a Luis Carlos Ugalde, si quieren ir a ver a al al consejero presidente del instituto, por supuesto, estas actividades son abiertas, ya el costo del diplomado implica los materiales, implica lo que es la guía y el trabajo en clase, y obviamente la constancia que va a emitir la propia Universidad Autónoma de Coahuila. Debo señalar que los informes para las personas que estén interesados en este en este diplomado, van a ser directamente en Saltillo, y va a ser directamente en la Universidad Autónoma de Coahuila, esto es en la Escuela de Ciencias Sociales de la UAC, allá en la unidad Saltillo, y para eso les comento que los números que estamos poniendo a sus órdenes son el ocho cuatro 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 que es la LADA, cuatro doce treinta cero cinco, cuatro doce treinta cero cinco, así como el ciento treinta y cinco cero cinco ochenta y dos, ciento treinta y cinco cero cinco ochenta y dos. Si tienen cualquier otra duda, les recordamos que nuestras redes sociales del INE, el arroba INE Coahuila en Twitter, y el Facebook punto com diagonal INE Coahuila en en Facebook, están también, son medios a sus órdenes, a la vez que la cuenta de correo electrónico Zaira punto Rodríguez arroba INE punto MX, Zaira punto Rodríguez arroba INE punto MX, para cualquier duda, cualquier información adicional que quisieran sobre este diplomado, creemos que es un esfuerzo que estamos nosotros confirmando aquí para 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 Coahuila, muy significativo, te puedo decir que diplomados de este nivel no los podemos dar en todo el país por parte del instituto, y hemos tratado de hacer esfuerzos importantes para que actividades que sean de educación cívica enriquecedoras para la sociedad se den aquí en 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 Coahuila, quisiéramos que en la comarca, ¿Verdad? Seguramente en su momento tendremos la oportunidad de hacer algo muy similar, pero bueno, ahorita la oportunidad va a estar abierta para que presencialmente lo hagamos en Saltillo, pero también aquí a distancia, como les digo, en el en el en la unidad de torreón de la UAC, vamos a tener la oportunidad de replicar estas conferencias magistrales. Específicamente en en qué aulas, Octavio? Con mucho gusto, para los que estén interesados, aquí va a ser, bueno, allá en el en lo que es presencialmente va a estar en el auditorio del del Instituto Electoral de Coahuila, por ejemplo, van a tener algunas actividades en el auditorio de seminarios Emilio J. Talamas y aquí en los salones adjuntos a la coordinación todavía nos han definido dependiendo de la capacidad, cuál sea el que se va a utilizar para hacer las transmisiones a distancia. Perfecto, luego nos nos avisas para nosotros dar cuenta. La gente que estuviera interesada, ¿a dónde debe de inscribirse? Con mucho gusto, ellos tendrán que ir directamente a la Escuela de Ciencias Sociales de la UAC, o hacer contacto a través de los teléfonos que ya les dije, que son el cuatro doce treinta cero cinco con la lada ocho cuatro cuatro, y en el ciento treinta y cinco cero cinco ochenta y dos con la misma lada, si hay alguna información adicional que quisieran antes de tomar la decisión, con mucho gusto estamos a sus órdenes en las redes sociales del instituto, que es arroba in ecuahuila y el y el diagonal entonces en Facebook también que es in ecuahuila para cualquier duda adicional, estamos ahí para para atenderlos, y ojalá nos puedan acompañar, son muy pocos elementos que tenemos en este sentido, de esa magnitud, aprovechémoslos. Muy bien, Octavio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos esta información, y y no cabe duda, o sea, como ciudadanos tenemos que prepararnos, tenemos que este aumentar el bagaje de conocimientos, porque eso nos abre la conciencia, y nos abre también el compromiso de participación. Sin duda, y y la verdad es que, como te reitero, nosotros estamos ávidos y estamos propiciando cada vez ciudadanos más involucrados con su comunidad, con su sociedad, y con los grandes problemas del país, Marcela. Perfecto, Octavio, pues otra vez muchísimas gracias por estar con nosotros, el licenciado Octavio Guzmán, vocal de capacitación electoral del distrito cero seis del INE, estuvo en contextos, gracias Octavio.